Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta conferencia que hemos titulado Perspectivas económicas y de estrategia de inversión a raíz de los eventos en el sector bancario estadounidense y también en Europa, concretamente en Credit Suisse, para darles una perspectiva de cómo vemos el escenario económico a raíz de esta nueva incertidumbre que ha surgido en torno a la estabilidad financiera, para luego darle la palabra a Roberto Scholtes, nuestro jefe de estrategia, para que él explique cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de la estrategia de inversión de Singular Bank. Y nada, reiterarles nuestro agradecimiento por estar esta tarde compartiendo este tiempo con nosotros y mi nombre es Alicia Coronil, que soy la economista jefe de Singular Bank. Bien, para comenzar nos gustaría compartir con ustedes esta visión que tenemos actualmente de cautela, seguimos con esa visión cauta desde que comenzó el año, ante ese escenario que nosotros ya proyectamos desde el año 2021, desde finales del 2021, sobre la raíz estructural y mucho más persistente de las actuales tensiones inflacionistas que estamos viviendo y que eso iba a dar lugar a un endurecimiento mucho mayor de lo que esperaba el consenso del mercado por parte de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en la eurozona y en las economías avanzadas y que ese endurecimiento y subida de tipos de interés se iba a prolongar y mantener mucho más tiempo de lo que estaba proyectando el consenso del mercado. Nosotros, en concreto, a inicios de año proyectamos una subida de los tipos de interés de la FED, que estarían en torno al rango 5-5-25 y unos tipos de interés, en el caso de la eurozona, que podrían llegar incluso a situarse entre el 3-25-3,5%. Y creo que, desgraciadamente, los datos sobre la evolución de la inflación están confirmando efectivamente ese escenario de política monetaria con endurecimiento mayor de lo esperado por el consenso del mercado a principios de año, pero también un endurecimiento muchísimo más prolongado. Pero lo que nos está preocupando es cómo, a raíz de estos eventos que se han producido en torno al sistema bancario en Estados Unidos, como recordarán, con la quiebra no solamente del Silicon Valley Bank, sino también del Signature Bank, lo que estamos viendo es que las alarmas han saltado de Europa en cuanto al escenario de recesión económica hacia Estados Unidos en una coyuntura económica en el que vemos tres momentos diferentes en las tres grandes economías mundiales. En primer lugar, en Estados Unidos me gustaría resaltar cómo persiste en esas tensiones inflacionistas. Es cierto que hoy hemos conocido ese dato de la inflación general que se ha moderado hasta un 5%, explicado principalmente por el efecto base, pero también por esa relajación de los precios de la energía y también de los alimentos, en el caso de Estados Unidos, que están favoreciendo precisamente esa moderación de la inflación general, no solamente en Estados Unidos, sino también en el caso de la eurozona y de los Estados miembros. Sin embargo, lo que estamos viviendo es cómo ya empieza a permear en Estados Unidos ese endurecimiento de las condiciones monetarias, esas subidas de tipo de interés que, como ustedes recordarán, la FED empezó su proceso de subida de tipos de interés con un mayor margen de actuación anticipadamente respecto a la eurozona el año pasado, concretamente en el mes de marzo. Con lo cual, empiezan ya a permear ese endurecimiento de las condiciones financieras, no solamente en el sector financiero, en la estabilidad del sector financiero, sino también en la economía real. Y, de hecho, lo hemos visto con estos eventos que se han producido precisamente en los bancos regionales, donde nos sigue preocupando cuál va a ser la evolución futura de estos bancos regionales y locales, no solamente ante la retirada continuada y sostenida de depósitos que se está produciendo hasta finales del mes de marzo, cuando está el último dato disponible, sino también porque estamos viendo que precisamente estos bancos comerciales regionales tienen una mayor exposición al crédito inmobiliario de uso comercial, que me estoy refiriendo a oficinas y también a locales comerciales. Por otro lado, hemos visto cómo en Estados Unidos los datos de empleos nos siguen mostrando que sigue existiendo una resiliencia precisamente en la creación de empleo. Si bien es cierto que en el mes de marzo se ha moderado la creación de empleo, pero se sitúa en niveles similares a los de abril del año pasado, cuando la economía estadounidense se abrió de forma total después de la pandemia, autorizando incluso la llegada de turistas internacionales europeos. Por otro lado, en ese mercado laboral es cierto que se está moderando la creación de empleo y también hemos visto en los últimos datos que existe también una relajación de la ascensiones salariales, si bien estas todavía se sitúan en niveles muy superiores a los prepandemias, especialmente en el sector servicios relacionado con el ocio y la hostelería, donde crecen los salarios a un ritmo interanual del 6%. Es decir, actualmente estarían creciendo por encima de la tasa de inflación general. Por otro lado, en este contexto lo que estamos viendo también es que la persistencia de las tensiones inflacionistas en Estados Unidos, el hecho de que se están empezando a producir un mayor endurecimiento de las condiciones financieras y también del acceso al crédito, unido a que se está ya reduciendo esa bolsa de ahorro que habían acumulado los estadounidenses a lo largo de los dos años de la pandemia, ha deteriorado considerablemente el sentimiento económico de los hogares, pero también ha reflejado en el mes de marzo la primera contracción del consumo personal de los hogares en términos reales desde el año 2022, desde enero de 2022, que como sabéis, saben ustedes y recuerdan, la economía tanto en Europa como en Estados Unidos estaba afectada por esa ola de la pandemia por la variable ómicron. Y todo esto en una coyuntura en el que efectivamente esa moderación del consumo de los hogares, especialmente en bienes duraderos, se está traduciendo en una menor inversión por parte de las empresas y en una menor actividad en el sector industrial y también con señales de deterioro de las perspectivas en el sector servicio, donde el indicador ISM de servicios ha indicado en su última lectura que si bien la actividad se mantiene en terreno de expansión y que podría incluso repuntar en los próximos meses al iniciarse la campaña estival, empieza a proyectar menores órdenes de pedido y también una menor propensión a contratar por parte de las empresas, especialmente de las empresas de menor tamaño. Y todo esto unido a ese nuevo ciclo de restricción del crédito que está viviendo Estados Unidos ya, de hecho, y que claramente tiene implicaciones negativas en la economía real, porque no solamente reduce la capacidad de consumo de los hogares en un país donde precisamente ese consumo de los hogares es uno de los principales vectores de crecimiento de la economía estadounidense. Bien, con estas perspectivas claramente de deterioro de la coyuntura económica estadounidense y con ese escenario de que, posiblemente, Estados Unidos podría entrar en recesión a partir de la segunda parte de este año, concretamente, vemos más ese comienzo de la recesión en el cuarto trimestre. La situación o las perspectivas han cambiado considerablemente en la eurozona. De ese toro tan negativo que teníamos ante la incertidumbre de cómo iba a ser el invierno energético en la eurozona, pues hemos pasado a una situación donde, precisamente, esa relajación de los precios energéticos y también esos menores cuellos de botella han permitido y apuntan a una reactivación del consumo en el segundo y tercer trimestre, también ligado a una mayor demanda de los servicios ante el inicio de la temporada estival, que, como saben ustedes, en algunas economías, como en este caso de España, es fundamental para su crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de que se han moderado esas expectativas negativas y que tenemos un tono más positivo hacia las perspectivas en los próximos trimestres de la economía de la eurozona, no hay que olvidar que también, en nuestro caso, seguimos sujetos a la persistencia de una elevada tensiones inflacionistas, especialmente la inflación subyacente, donde todavía no ha tocado pico la inflación subyacente de la eurozona y que parece, en la primera lectura de la inflación de marzo, que ha tocado un nuevo máximo en el 7,5% interanual, lo que obligará, previsiblemente, al Banco Central Europeo, una vez que también se ha estabilizado la situación financiera que vivimos en esas semanas tan convulsas del mes de marzo, pues proyectan a que precisamente el Banco Central Europeo seguirá en su reunión del próximo mes de mayo con una nueva subida de tipos de interés que también podría rondar los 25 puntos básicos, pero que, lógicamente, esas decisiones del Banco Central Europeo estarán empezando a graduarse y a minorarse y se basarán en las reuniones en función de los datos que se vayan publicando, no solamente sobre el grado de dinamismo de la actividad económica, sino también sobre la evolución de la estabilidad financiera de la eurozona, en un contexto en el que la confianza de los hogares y del sector empresarial es verdad que ha repuntado ligeramente en los últimos meses, pero que se mantiene en niveles muy bajos y en un contexto en el que también existen grandes incertidumbres en torno a cuál va a ser el escenario energético de Europa el próximo invierno o la evolución de la guerra de Ucrania, y también en el que vivimos las implicaciones que podrían tener sobre los precios energéticos y también sobre el precio de los alimentos y algunas otras materias primas, esta sequía que estamos viviendo, donde nuevamente los principales ríos económicos de Europa muestran una reducción acusada de su caudal. Y, por último, me gustaría que pusiéramos la mirada en China, que es una de las esperanzas que tiene este año a raíz de esa reapertura anticipada y esa retirada total de las políticas de cero COVID. Efectivamente, estamos viendo una reactivación de la actividad, especialmente en el sector servicio, pero en cualquier caso estamos viendo cómo la actividad industrial y la exportadora de China, la potencia asiática, se está viendo lastrada principalmente porque tampoco repunta la demanda de bienes duraderos en China, en una sociedad que se encuentra con unos niveles de confianza muy reducidos, con una tasa de desempleo bastante elevada y con una pérdida de riqueza asociada no solamente a la pérdida de ingresos durante la pandemia, sino también a la pérdida de sus activos inmobiliarios a raíz de la crisis inmobiliaria que ha sufrido la potencia asiática. Por eso, lo que estamos preveyendo es que la recuperación económica de China no va a ser en forma de V y que incluso en un escenario donde Estados Unidos entrará en recesión en esta segunda parte del año o a finales del año y que eso arrastrara también a la eurozona, lógicamente, pues que China tampoco alcanzaría ese crecimiento objetivo que ha marcado el gobierno chino del 5% anual en una coyuntura en la que parece que para intentar impulsar ese dinamismo y garantizar que se alcanza ese objetivo del 5%, el gobierno chino va a desplegar un paquete de estímulos fiscales de 1,8 billones de dólares en infraestructuras sin construcción con el objetivo de impulsar la producción industrial y también estabilizar el empleo. Dicho esto, si nos situamos en Estados Unidos, nos encontramos con que antes de que ocurriera la crisis del Silicon Valley Bank, el Signature Bank, ya los bancos estadounidenses en la encuesta que se realiza y que se publica en el mes de enero sobre cómo van a ser sus perspectivas de concesión de crédito en el primer trimestre del año ya apuntaban a un fuerte endurecimiento del acceso al crédito, especialmente en la concesión de créditos al consumo para la compra de un vehículo o en el caso de las pequeñas empresas para realizar sus proyectos empresariales y comerciales. Y especialmente lo que se estaba observando era un repunte del número de bancos, es decir, casi un 70% de bancos que afirmaban que iban a restringir la concesión de créditos a promotores locales o regionales para el desarrollo de nuevos o la inversión de nuevos proyectos de oficinas o locales comerciales, es decir, créditos inmobiliarios de uso comercial. Pero, sin embargo, a pesar de ese endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito que ya anticipaban las encuestas sobre concesión de crédito en Estados Unidos, nos encontramos con el efecto de que precisamente esa crisis del Silicon Valley lo que ha dado lugar también es a una restricción también ya de la concesión del crédito por parte de las entidades, donde estamos viendo que la concesión de nuevos créditos ha caído en la última semana a un 2,7% interanual, su ritmo de concesión, lo que representa su menor registro desde, como pueden ver en esa serie histórica, y que se sitúa muy por debajo del promedio histórico de ritmo de concesión de nuevos créditos en Estados Unidos, que se sitúa en torno a un 7%. Con lo cual, eso es lo que nos está proyectando, es precisamente un endurecimiento de las condiciones financieras que van más allá de esas subidas de los tipos de interés que ha realizado la Reserva Federal y también las implicaciones negativas que van a tener para el crédito y el consumo y la demanda y la inversión y, por lo tanto, el dinamismo económico y la economía real de Estados Unidos. Dicho esto, nos encontramos con que tenemos que poner el foco y la atención precisamente en la evolución no solamente de la confianza del sistema bancario en Estados Unidos, porque podría, en el caso de agravarse, pues dar lugar a una mayor inestabilidad financiera. Pero también tenemos que ser conscientes de que las economías, tanto la economía real como las empresas, tienen que adaptarse a un escenario de tipos de interés que no se han visto desde hace décadas en un contexto en el que las empresas presentan unos niveles de apalancamiento y también que, previo a la pandemia, hablábamos los economistas de ese número creciente de empresas denominadas zombies que, precisamente, mantenían su estabilidad gracias a la refinanciación a unas condiciones de tipos de interés muy favorables. Pero también existen riesgos sobre cómo ha impactado la evolución de la renta fija el año pasado y esta subida de tipos de interés que no se esperaba porque los analistas hicieron un mal análisis en su conjunto, pero también las autoridades monetarias, sobre cuál era el carácter de esta inflación, considerándola que eran transitoria y no de carácter estructural, pues preocupa qué puede ocurrir con los activos o la evolución de esas entidades no bancarias que representan el shadow banking. Y, por último, tenemos que estar pendiente de la evolución de los bancos regionales en Estados Unidos porque, como les decían, tienen una elevada exposición al crédito inmobiliario de uso comercial. De hecho, ellos han sido lo que tomaron el relevo después de la crisis financiera del 2008 en la concesión del crédito a los promotores e inversores de este tipo de activos y actualmente se calcula que el 70% de los créditos pendientes de su repago están precisamente en los bancos comerciales y pequeños de Estados Unidos. Dicho esto, en esta coyuntura nos preocupa precisamente la evolución de esos activos de comerciales, de uso comercial, como son las oficinas y también los locales comerciales. ¿Por qué le decimos esto? Porque la pandemia ha desatado, en primer lugar, un cambio de nuestros patrones, tanto de trabajo, con un mayor protagonismo del teletrabajo, de formas de trabajo híbrida, pero también ha dado lugar a un cambio de nuestros patrones de consumo, con un repunte, como bien saben ustedes, de las compras a través del comercio online. Y eso, lógicamente, está dando lugar a que las empresas y también los centros comerciales se replanteen los espacios y que requieran incluso menos metros cuadrados, hasta tal punto que actualmente en Estados Unidos ha repuntado el porcentaje de oficinas que están libres sin alquilar, con el dato significativo de San Francisco, donde actualmente un 22% de esas superficies de oficinas están disponibles para alquilar, frente al 4,5% que estaban disponibles en el año 2019. También es preocupante el hecho de que es un sector, el sector inmobiliario, relacionado con el uso comercial, que normalmente realiza este tipo de inversión o nuevos desarrollos con elevados niveles de apalancamiento. Y, por último, porque estamos ante un nuevo ciclo monetario y de precios que influye tanto no solamente en las condiciones de financiación, sino que también está situando a las empresas y a los particulares en un nuevo nivel estructural de precios y de costes de producción, y eso también reduce la demanda de este tipo de activos. Con lo cual, nos encontramos en una situación en que vamos a ver una revisión a la baja del valor de esos activos en Estados Unidos, tanto de oficina como locales comerciales, en una coyuntura en que también esos tenedores de esas oficinas van a tener que verse obligados a reducir a la baja los costes de los alquileres. Y, por último, también vamos a ver cómo muchos de esos prometores van a tener que afrontar la subida de tipos de interés porque han optado a esas inversiones con unos créditos hipotecarios a tipo de interés variable o porque están sujetos a refinanciaciones en los próximos meses. Y todo esto en una coyuntura en la que claramente lo que vemos es que la FED se enfrenta a un gran trilema. Porque, como ustedes saben, a diferencia del Banco Central Europeo, que tiene como único objetivo la estabilidad de precios, el objetivo de la Reserva Federal es mucho más amplio y se basa en conseguir el control de precios acompañado de una estabilidad del empleo. Pero ahora surge un tercer objetivo, que es garantizar la estabilidad financiera. Algo que es imposible de conseguir de forma conjunta a la vez las tres cosas. Con lo cual, aquí la Reserva Federal tendrá que valorar si sigue apostando por el control de los precios con las implicaciones que eso va a tener en el endurecimiento de las condiciones financieras. Y eso va a dar lugar a nuevos eventos o episodios de estabilidad financiera y cómo eso puede restringir todavía más el crédito y, por lo tanto, el crecimiento económico de la economía estadounidense. Y todo esto en una coyuntura en la que claramente iniciamos un nuevo ciclo de restricción del crédito, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que lo que nos va a marcar es un impacto claramente negativo sobre las expectativas de crecimiento económico de la economía global, como nos ha mostrado el FMI, donde nos advierte de que existe un 25% de probabilidad de que vayamos a un escenario donde ese endurecimiento de las condiciones financieras sea mayor de lo esperado, con lo cual nos encontraríamos que, en esa situación, el crecimiento mundial sería solamente de un 2%, lo cual es un escenario prácticamente de recesión económica tanto en Estados Unidos como en Euro-Eurozona. Y, simplemente, para acabar y antes de darle la palabra a Roberto Scholtes, nuestro jefe de estrategia, recordarles que hemos pasado de un entorno vacu a un entorno que hemos denominado como VICA, donde lo que estamos viviendo es una variable, incierto, cambiante y ambiguo, y eso hace que las previsiones económicas estén sujetas a un elevado grado de volatilidad, cosa que no ocurría antes de la pandemia. Muchísimas gracias y disculpen los fallos técnicos. Las grandes preguntas que nos tenemos que hacer en este entorno es en qué medida ha cambiado nuestro diagnóstico económico. Todo lo que ha sucedido en las últimas semanas aumenta o reduce la probabilidad de que tengamos un estancamiento económico o una contracción en algunos países, quizás en Estados Unidos. La respuesta, como acaba de explicar bien Alicia, es que esa probabilidad, si acaso, ha aumentado. Con lo sucedido, creemos que los bancos centrales van a cambiar su política monetaria, alguna subida adicional de los tipos y mantenerlos durante un tiempo en niveles máximos. Creemos que no, por lo que ahora mismo explicaré. En este entorno hay una mejora, hay una perspectiva de recuperación de los beneficios empresariales. Creemos que tampoco. Seguimos previendo una caída, aunque sea moderada, de estos beneficios empresariales. Si los tipos de interés no van a bajar rápidamente, si los beneficios empresariales van a irse para abajo, seguimos viendo un problema de sostenibilidad de las valoraciones de los múltiplos de la bolsa, especialmente en Estados Unidos. Y, por otro lado, si creemos que los tipos de interés de los bancos centrales se van a mantener altos durante un tiempo, hay un riesgo de repunte de las curvas de tipos, que probablemente haría que los retornos netos en los bonos a medio y largo plazo sean bajos. Y, en consecuencia, mantenemos la estrategia de inversión de duraciones cortas en la renta fija, de no asumir excesivos riesgos de crédito y de infraponderar la renta variable. Bueno, voy a entrar en algo de detalle. En este trilemma que afronta la Reserva Federal, que acaba de explicar Alicia Coronil, lo que hemos visto en las dos últimas semanas, después de la rápida y, por el momento, parece que efectiva intervención de los bancos centrales, de los reguladores, del propio Gobierno suizo, es que los índices de estrés sistémico, esa combinación de indicadores respecto a si los circuitos, las cañerías del sistema financiero crediticio funcionan adecuadamente o no, como este que les muestro, que elabora el Banco Central Europeo, se han relajado bastante. Es decir, dentro de ese trileo, ahora mismo parece que la Reserva Federal puede seguir tratando, puede seguir centrándose en la estabilidad de precios y en la estabilidad del empleo antes o más que priorizar la estabilidad financiera, que es algo que parecen haber controlado al menos momentáneamente. Y hay algo que han destacado constantemente los banqueros centrales, en particular Powell, el presidente de la Reserva Federal, es que ellos están mirando un abanico muy amplio de indicadores. Hubo un momento en la rueda de prensa de la última reunión en marzo, justo en plena tormenta, en plena crisis de la banca regional estadounidense, donde decía que un endurecimiento de las condiciones de financiación podría equivaler a uno o dos cuartillos de subida de tipos. Pero lo que estamos viendo es que realmente este endurecimiento de las condiciones de financiación medido en los índices que elabora la propia Reserva Federal está siendo significativo, pero no demasiado acusado. Es decir, también es otro factor que nos hace pensar que la Reserva Federal ahora mismo, a la vista de los datos, como los de inflación que se han publicado hoy, los datos de empleo que se publicaban la semana pasada, está en disposición, va probablemente a subir los tipos de interés en su propia reunión de mayo. Por supuesto, también hay muchísima atención por parte de economistas, analistas, inversores, respecto a esas salidas que están siendo realmente masivas de depósitos de los bancos, especialmente los pequeños y medianos, en Estados Unidos, la contracción, por lo menos en tasas interanuales, de la masa monetaria. Pero hay que tener en cuenta que en general el sistema está con una liquidez todavía abundante y que los propios bancos, esa salida de depósitos, están pudiendo afrontarla, bien con la venta de las carteras de bonos, de deuda pública, de utilizaciones hipotecarias que tenían en su balance o en las entidades más frágiles, acudiendo al recurso de las facilidades de liquidez que han proporcionado los reguladores, los bancos centrales. Y no perdamos de vista que en Europa, en la Eurozona, los bancos cada noche siguen depositando cuatro billones de euros en la facilidad de depósito del Banco Central Europeo. Así que es algo que sin ninguna duda nosotros creemos que lo que va a hacer es forzar a los bancos, sobre todo los que tienen los balances más frágiles, a endurecer las condiciones crediticias, a restringir el crédito, pero no es algo que vaya a tener unas consecuencias sistémicas ni en un credit crunch, ni en una carestía dramática de crédito para el sistema, ni en problemas de contagio de unas entidades financieras a otras. Bueno, así las cosas, lo que creemos es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en sus próximas reuniones de mayo van a volver a subir los tipos como no dejan de repetir. Este gráfico, lo que les muestra esas barras rojas es lo que nos dijo la Reserva Federal hace apenas tres semanas en plena tormenta bancaria en Estados Unidos. Es decir, piensan elevar los tipos de interés al 5,525 y mantenerlos allí durante todo este año y luego rebajarlos de una forma gradual hasta el 4,25 aproximadamente en 2024 y sin embargo los puntos negros muestran lo que descontaba esta mañana los mercados de futuros sobre tipos de interés. Ahora mismo el mercado está anticipando que ya tan pronto como en la reunión de septiembre la Reserva Federal va a estar empezando a bajar los tipos prácticamente a un cuartillo por reunión hasta dejarlo poco por encima del 3% en 2024. En esta disyuntiva de quién tiene razón nosotros con el análisis económico financiero que estamos realizando creemos que los bancos centrales están en disposición van a implementar esa hoja de ruta que en principio han proyectado y si esto es así esto va a tener un contagio debería tener un contagio sobre todos los activos financieros. Lo que ha sucedido desde principios del mes de marzo cuando surgen los problemas del Silicon Valley Bank es que los mercados han asumido que los bancos centrales especialmente la Reserva Federal van a girar 180 grados su política monetaria en consecuencia las curvas de tipos se han desplazado sustancialmente a la baja es el paso desde la línea gris hasta la línea negra pero si realmente la Reserva Federal sube un cuartillo más y se mantiene en el 5% durante todo este año y baja lentamente en 2024 lo que creemos es que vamos a volver a ver un desplazamiento al alza de la curva de tipos hasta esa línea roja y esto causaría pérdidas aunque sean moderadas en los bonos en vencimientos medios y largos. Por otro lado no hay que perder de vista que simultáneamente los bancos centrales están empezando a reducir sus balances están empezando a revertir la expansión cuantitativa en el caso de la Reserva Federal dejando de reinvertir vencimientos y cupones por 95.000 millones de dólares cada mes es un billón de euros al año que distintos modelos de estimación la literatura académica pues nos dicen que esto puede acabar subiendo las curvas de tipos en alrededor de 20 puntos básicos y que estamos probablemente en ciernes de una decisión importante del Banco de Japón elevando el tipo máximo al que deja cotizar su deuda a largo plazo y eso por esos vasos comunicantes que son los mercados de deuda pública globales creemos que puede tener algo de contagio sobre el resto del mundo así que lo que tenemos es un doble incentivo para mantener esas duraciones cortas en las carteras de renta fija tenemos unas curvas de tipo de interés invertidas es decir obtenemos rendimientos menores por invertir en largo plazo que por hacerlo en el corto y encima esperamos un desplazamiento al alza de esas curvas que penalizaría más el precio de los bonos más largos y en consecuencia mantenemos esas duraciones cortas en la renta fija tenemos esa preferencia por los activos monetarios en sentido muy amplio no solo detrás del tesoro sino pagarés de empresa bonos corporativos que tengan un vencimiento residual de apenas uno o dos años porque otro problema que identificamos ahora mismo en el mercado es una desconexión en las expectativas que tienen los inversores lo que se descuenta respecto a la caída de los beneficios empresariales y el efecto que esto puede tener sobre la solvencia de las compañías más vulnerables tuvimos una subida de los diferenciales crediticios durante las turbulencias en la banca no fue más que el efecto mecánico de mantener la rentabilidad de mercado de los bonos corporativos cuando se hundía la de los bonos gubernamentales pero ahora que las cosas se han tranquilizado los diferenciales crediticios se han vuelto a venir ligeramente para abajo y queremos que no recogen adecuadamente el riesgo de ese deterioro de los beneficios y de la solvencia especialmente en el segmento de high yield prevemos que en sintonía con ese recorte de estimaciones de beneficios quizás con un recorte de las bolsas un endurecimiento de las condiciones de financiación una caída de los volúmenes de crédito bancario sobre todo en Estados Unidos vamos a ver un ensanchamiento de los diferenciales crediticios una descompresión entre el grado de inversión el grado especulativo entre el investment grade y el high yield que también penalizaría más a los bonos corporativos de plazos más largos así que en consecuencia pues seguimos con una estrategia relativamente defensiva en el crédito los bonos corporativos con grado de inversión desde nuestro punto de vista siguen ofreciendo la mejor relación rentabilidad-riesgo pero los retornos que esperamos tampoco son tan superiores a los de la liquidez a los de los activos monetarios por lo tanto utilizamos una combinación de ambos y en el high yield en los bonos de alta rentabilidad estamos decididamente concentrados en bonos con vencimientos corruptos menos sensibles al deterioro de los beneficios de la solvencia a la subida de los diferenciales y donde además tenemos las curvas invertidas y podemos estar obteniendo rendimientos tan o más altos como si invertimos en bonos a largo plazo en este periodo donde creemos que es mucho más probable que tengamos una desaceleración de la actividad económica donde son muy evidentes las presiones sobre los márgenes por aumento de costes laborales por aumento de costes financieros sin embargo los analistas de empresas están recortando muy lentamente sus estimaciones de beneficios en el caso de Europa esta línea gris incluso las han elevado en los últimos meses nuestros modelos de previsión lo que apuntan es que vamos a ver una reducción nada dramática de los beneficios pero sí suficiente como para que las valoraciones de las bolsas sobre todo de Estados Unidos nos parezcan difícilmente sostenibles en este entorno la bolsa estadounidense después del último rebote sobre todo con el tirón de las compañías tecnológicas si nos fiáramos de las estimaciones analistas vuelve a cotizar a 18 veces beneficios pero con nuestras estimaciones de beneficios estaría prácticamente en 20 veces en bolsas europeas las bolsas asiáticas están evidentemente mucho más baratas también tenemos una composición sectorial radicalmente distinto pero tenemos la ventaja de que los tipos de interés no son tan altos las estimaciones de beneficios no parecen tan desconectadas de la realidad como en Estados Unidos ahora mismo como apuntaba Alice Coronil el centro de los problemas la mayor vulnerabilidad en términos económicos parece haberse trasladado desde Europa hacia Estados Unidos así que por por concluir no perdamos de vista en ningún momento que estamos en un entorno de altísima incertidumbre de mucha fragilidad económica y empresarial y donde tenemos un cambio de los equilibrios del orden de las cosas en los mercados financieros se han elevado las rentabilidades de los bonos y se cierra por lo tanto la prima de riesgo la recompensa por asumir riesgos que obtenemos por invertir en renta variable por lo tanto con carácter general preferimos ser bonistas que accionistas en nuestra estrategia de inversión mantenemos una clara infraponderación de la renta variable pero hay oportunidades hay oportunidades en algunos sectores en algunas regiones destacar como explicaba Alicia que ahora mismo tenemos tres momentos distintos en el ciclo económico financiero de tipos de interés en Europa en Estados Unidos y en la región de Asia Pacífico en la región de Asia Pacífico China ha estado relajando su política monetaria acaba de bajar los tipos de interés el Banco de Japón sigue al 0% sigue con la expansión cuantitativa otros bancos centrales relevantes como los de Taiwán o de Corea al Sur han subido los tipos mucho menos que la Secretaría Federal o que el Banco Central Europeo sus valoraciones bursátiles son más baratas sus divisas son más competitivas y tienen ese impulso aunque con todos los matices que explicaba Alicia de la reapertura de China del aumento del consumo y del turismo en la región por lo tanto es un área que ahora mismo estamos primando en nuestra estrategia de inversión y luego hay oportunidades en sectores el sector financiero lógicamente ahora afronta un periodo en el que tienen que apuntalar sus balances en el que van a restringir el crédito pero la subida de los tipos de interés creemos que es un factor que va a prevalecer que va a hacer que sus rentabilidades sus beneficios vayan creciendo y es algo que no vemos que esté correctamente reflejado en las cotizaciones especialmente en la banca europea las bolsas europeas nos parecen más atractivas que la estadounidense destacar el atractivo que puede tener la bolsa británica con valoraciones atractivas con una composición sectorial con energías financieras consumo básico farmacia que también nos parecen atractivas en este entorno sector energético el precio del barril creemos que va a estar sostenido alrededor de los 75 dólares con esa intervención de la OPEP reduciendo las cuotas de producción también anticipándose a una eventual desaceleración de la demanda si efectivamente las economías se debilitan así que una estrategia de inversión prudente infraponderación en la renta variable duraciones cortas en la renta fija pero no se trató de infraponderar la renta variable sino de hacer rotaciones en la composición geográfica de la renta variable y también en esa composición sectorial Pues muchísimas gracias por su atención ahora estamos abiertos a sus preguntas las pueden formular por escrito en una casilla que hay como entiendo que en la parte derecha abajo de su pantalla e iremos dando paso según se vayan según se vayan formulando si vemos una crisis sistémica en el sector bancario preguntan hemos explicado que por el momento no se detectan signos de que se esté produciendo los propios bancos centrales los indicadores que elaboran un organismo público en Estados Unidos la OFR la que elabora el Banco Central Europeo lo que muestran es que el riesgo sistémico la funcionalidad del sistema financiero la medida en la que los bancos se prestan entre sí los mercados de capitales funcionan con nuevas emisiones de deuda el tensionamiento las primas de riesgo que se exigen unos inversores respecto a los activos libres de riesgo están en condiciones bastante normales y lo que se ha demostrado en las últimas semanas es que esa intervención de Credit Suisse esa garantía a los depósitos en Silicon Valley Bank y algunas otras entidades han funcionado correctamente así que repito yo creo que es el mensaje fundamental que queremos transmitir esta tarde Alicia y yo es que lo que está sucediendo al final va a tener como consecuencia fundamental que los bancos comerciales sean más restrictivos en sus políticas crediticias tanto en volúmenes como en los tipos de interés en los diferenciales que exijan a sus clientes y la consecuencia de eso va a ser una desaceleración económica una caída de los beneficios empresariales así que crisis sistémica no restricción del crédito sí una pregunta sobre el oro si lo recomendamos como activo refugio llevamos llevamos 15 años tremendos pero llevamos un año y medio último dramático con la invasión de Ucrania crisis alimentaria energética una evidencia de la crisis climática ahora las turbulencias en la banca pero realmente la cotización del oro ha ido obedeciendo a los tipos de interés en concreto a las expectativas que había de actuación de la Reserva Federal y en la medida como antes explicaba que el mercado ha asumido que las turbulencias en la banca van a llevar a que la Reserva Federal esté rápidamente bajando los tipos ya a la vuelta del verano el oro ha tenido un impulso que la ha llevado incluso a cotizar por encima ligeramente de los 2.000 dólares por onza pero si como prevemos la Reserva Federal suba un cuartillo más y eso es realmente secundario sino que mantiene los tipos mantiene las políticas monetarias en terreno restrictivo durante bastante tiempo el oro es vulnerable y es vulnerable porque su coste de oportunidad ha subido dramáticamente el oro hace 15 meses competía una letra del tesoro estadounidense prácticamente al cero hoy tiene que competir con una letra del tesoro estadounidense al 4,5% por lo tanto ese efecto refugio puede tener sentido con carácter estructural para aquellos inversores que quieran tener diversificada parte de su cartera por lo que pueda suceder y porque si a largo plazo el oro más o menos va a ir reflejando la evolución de la inflación pero si no tenemos una crisis sistémica si no tenemos un agravamiento de las tensiones geopolíticas el oro ahora mismo creemos que tiene más riesgo coyuntural a la baja que al alza también nos están preguntando por si vemos más revisiones al alza de las expectativas de crecimiento y en este sentido me gustaría destacar que hemos vivido un primer trimestre donde precisamente sí que se ha producido por parte de los organismos internacionales y también bancos centrales e incluso por gobiernos de esa revisión al alza de las expectativas de crecimiento que especialmente en el caso de Europa han estado marcadas precisamente porque no se ha producido ese invierno tan dramático que se proyectaba que podría ocurrir en términos energéticos hemos vivido una situación muy favorable no solamente con relajación de los precios sino con un clima que ha sido muy benigno y también con una China que estaba totalmente cerrada en los primeros meses de los finales del año y también con esa ola de Omicron en el mes de enero que restringió también la demanda de esas materias primas energéticas y también ha apoyado esa revisión al alza el que se produjera esa reapertura de China que sembró de optimismo a la economía global por esas expectativas que se tenían en torno a cómo podía China contribuir nuevamente al crecimiento económico y también como no al crecimiento económico de Europa y Estados Unidos sin embargo yo personalmente creemos desde Singular Bank que vamos a ir a un escenario en el que vamos a ir viendo cómo precisamente los organismos internacionales van a ir rebajando poco a poco esas expectativas de crecimiento económico ayer lo vimos precisamente con el FMI es verdad que es una revisión mínima solamente de una décima de crecimiento este año pero más acusada en el año 2024 pero todo esto va a depender precisamente de qué tipo de ciclo de restricción del crédito vamos a vivir tanto en Estados Unidos pero en Europa donde podríamos ver cómo ya a partir de junio empieza a permear de forma mucho más visual ese endurecimiento de las condiciones financieras por parte del BCE que como saben va con un decalaje y que comenzaron a mitad del año pasado y esto también nos lleva a pensar que precisamente con esas expectativas de mayor ralentización y riesgo de recesión económica en Estados Unidos en la segunda parte del año en ese cuarto trimestre pues que precisamente esa revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico van a ser mucho más acusada en los escenarios macroeconómicos que se presenten por parte del FMI o la OCDE precisamente en el mes de octubre también hay una pregunta para aislarla con esta respuesta de cómo vemos la situación macro en China bueno nosotros creemos que la situación macro en China lógicamente va a mejorar no puede ser peor que la del año pasado donde China registró un crecimiento del 3% anual fue su menor tasa de crecimiento desde la década desde 1976 en un contexto en el que más allá de esas medidas de restricción de la movilidad de la política cero COVID y el impacto que tuvo en la actividad socioeconómica también China estaba sufriendo pues las mayores consecuencias de esa crisis inmobiliaria que parece que empieza a estabilizarse por los últimos datos que conocemos sin embargo lo que sí pensamos es que es una situación económica bastante poco sólida y que eso es precisamente lo que está motivando tanto al Banco Central de China a esa revisión esa bajada de tipos de interés que ha comentado Roberto pero también a que el gobierno chino opte nuevamente por impulsar ese paquete de estímulos fiscales en torno al sector de la infraestructura y la construcción porque como ustedes saben es intensiva tanto en demanda de productos y materias primas y también del sector industrial y también es intensiva en empleo y también tiene un efecto indirecto sobre otras ramas de actividad con lo cual al analizar eso y ver ese tipo de medida lo que sí que vemos es que China ha iniciado una nueva fase de crecimiento económico donde posiblemente las autoridades chinas van a hacer todo lo posible para que China este año alcance ese ritmo de crecimiento del 5% pero que efectivamente se les va a complicar si se produce ese escenario que estamos empezando a perfilar de que Estados Unidos entra en recesión a partir del cuarto trimestre o principios del año que viene y eso arrastra a Europa con lo cual eso también lógicamente lastraría el crecimiento económico de China en un contexto y ya para acabar y darle otra vez la palabra a Roberto porque hay una pregunta precisamente sobre la evolución del dólar y el euro pues me gustaría destacar que el escenario de China en 2024 va a ser distinto porque está viviendo ya una ralentización de su crecimiento económico y no podemos esperar nuevamente que China alcance esas cifras de crecimiento que registraba antes de la pandemia porque está afrontando unos retos asociados al envejecimiento de su población a los reducidos niveles de crecimiento de su productividad y también al hecho de que arrastra unos elevados niveles de endeudamiento y un deterioro de la marca de país a raíz no solamente de esa política cero COVID y esa falta de transparencia del origen de la pandemia sino ante la falta de seguridad jurídica y también su papel equidistante en cuanto a la guerra de Ucrania sin tomar una posición clara que permita buscar una solución y dejar de apoyar a Rusia en esta invasión de Ucrania y también reforzando sus lazos comerciales con lo que se denomina el sur global en un intento claro de reconfigurar el orden económico internacional por eso precisamente vamos a un escenario como les decía de muchísima volatilidad donde lo que el mayor riesgo al que enfrentamos más allá de que vayamos en un escenario de recesión económica puede ser más severa o menos severa en función de cómo evolucione la coyuntura no solamente la crisis energética y la guerra en Ucrania las tensiones geopolíticas y también la evolución de las presiones inflacionistas y como no la estabilidad financiera donde lo que claramente se está produciendo es una fragmentación geoeconómica del mundo y eso lógicamente va a traer un ciclo de menor crecimiento económico salvo que los países opten como ha pedido el FMI y otros organismos internacionales y nos habrán escuchado en nuestros documentos muchísimas ocasiones la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que permitan adaptar la educación a ese reto que tenemos ahí que es la inteligencia artificial o también al cambio climático y la transición energética la pregunta es que podría respecto al dólar que creemos está en su sitio se ha cerrado o se ha reducido la brecha de intereses entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal es que podría hacer que el dólar se moviera en una otra dirección respecto a lo que era ya nuestra previsión para finales de año de 1.08 1.10 por el lado negativo para el dólar lo que podría debilitarlo más es que no se llegara a un acuerdo o se llegara a un acuerdo de ultimísima hora respecto al techo de deuda que se tiene que renegociar entre republicanos y demócratas en el mes de junio o julio a más tardar es una pérdida de credibilidad respecto a la solvencia o la seriedad política de Estados Unidos y eso debilitaría al dólar también podría darse otro escenario en el cual la recesión se produjera en Estados Unidos la Reserva Federal bajara muy rápidamente tipos pero que esa recesión no se contagiara a Europa y el Banco Central Europeo no se moviera es un escenario que en principio parece improbable ¿qué podría hacer que el dólar se apreciara? pues que tuviéramos probablemente una crisis geopolítica en la que el dólar actuará como refugio pero si lo miramos en términos estrictamente económicos de diferenciar el tipo de interés da la sensación de que el euro dólar por lo menos en los próximos meses está oscidando alrededor de su nivel de equilibrio y respecto a oportunidades de inversión en Asia respecto a solo China nuestra recomendación desde hace unos cuantos meses es diversificar la inversión en la región de Asia Pacífico incluyendo los vecinos de China mercados ya relativamente desarrollados Corea del Sur y Taiwán invertir en el sudeste asiático que son los principales beneficiarios de la reapertura de China de la recuperación del turismo y también con un peso relevante de Japón Japón es un país que está también en ese proceso de reapertura con una política monetaria muchísimo más laxa que en Occidente con una divisa muy competitiva muy infravalorada por lo tanto le da una ventaja competitiva en las exportaciones le da una ventaja competitiva para atraer turismo incluso para la relocalización del tejido industrial que esté pensando moverse desde China así que la bolsa china tiene un potencial creemos que limitado posiblemente superior al de otros mercados pero cuando lo equilibramos por los mayores riesgos las mayores incertidumbres no nos parece que sea un mercado en el que hacer una apuesta decidida en el que volcar la inversión en la región repito nosotros preferimos instrumentarlo a través de fondos diversificados de Asia Pacífica que incluyan Japón una pregunta más detallada respecto a si preferimos acciones domésticas o de Greater China entendida como aquellas compañías chinas que cotizan en Hong Kong las llamadas acciones H o las que cotizan directamente en ADR estas últimas acciones han recuperado con relativa fuerza en los últimos meses después de que diera la impresión de que ese apretón regulatorio sobre los gigantes tecnológicos se esté estabilizando pero sin embargo lo que en principio vamos a ver es más una recuperación de la economía doméstica en esa reapertura que tiene que ver más con el consumo las acciones H están más dominadas por bancos por constructoras por promotores inmobiliarios que van a estar afrontando un proceso larguísimo complicadísimo de digestión de su burbuja inmobiliaria así que si hubiera que elegir tendríamos algo más de sedo hacia las compañías domésticas pero repito nuestra recomendación es diversificar en China fuera de China hacia el sureste asiático Taiwán Corea del Sur y Japón para recortar gastos las grandes empresas se están deshaciendo del empleo en grandes cantidades afecta el PER para que la bolsa mejore vamos a ver lo que hemos visto son anuncios de grandes compañías tecnológicas que habían hecho habían incrementado su plantilla de una forma espectacular sobre todo durante y después de los de los confinamientos y ahora lo que están teniendo es que realinear sus plantillas con un crecimiento de las ventas que no ha sido tan dramático pero como como ha mencionado Alicia Coronil lo que estamos viendo todavía es una resiliencia al empleo en términos agregados la sensación que todavía las pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos no están destruyendo empleo porque yo creo que una gran lección que han aprendido las empresas con la pandemia es que si despiden luego puede ser muy difícil recontratar puede tardarse tiempo puede ser caro seguimos teniendo unos ratios de puestos de trabajo ofrecidos respecto a personas desempleadas que están por encima de la media así que por el momento no estamos viendo que el empleo esté cayendo de forma dramática y eso por lo tanto no significa que los beneficios empresariales tengan por qué aguantar porque en la medida que aguanten el empleo los costes laborales sumados a los costes financieros creemos que van a comprimir los márgenes y de mantener incluso incrementar las tensiones económica políticas entre Estados Unidos y China que podemos esperar de los mercados europeos los mercados europeos tienen una beta alta suelen reaccionar cuando caen las bolsas con correcciones mayores aunque no estemos en el epicentro de los problemas es decir si hay una aversión al riesgo las bolsas europeas sufrirían no podemos pensar que ante un endurecimiento de las condiciones de financiación un debilitamiento de la economía estadounidense una caída de los beneficios empresariales en Norteamérica Europa vaya a resultar indemne eso al final la forma en la que lo implementamos es estamos infraponderados en renta variable si pensáramos que los problemas están solo y aisladamente concentrados en Estados Unidos podríamos tener unos pesos mucho más elevados de la renta variable sobreponderando más drásticamente Europa pero creemos que no es el caso el efecto contagio sería inevitable menciona que el coste de oportunidad de mantener el oro es muy alto y el cobre no interesa mantener las ETFs yo creo que aquí la reflexión es qué papel juegan las materias primas en sus carteras en sus patrimonios nuestra recomendación es tener una exposición diversificada a las materias primas porque lo que vemos es que los problemas estructurales que nos han llevado a una crisis energética una crisis alimentaria están muy lejos de resolverse y vamos a ver precios sostenidamente altos si lo que están buscando son inversiones tácticas a estos niveles los metales preciosos creemos que tienen más riesgos a la baja los metales industriales creemos que tienen un potencial limitado porque también ha explicado Alicia Coronil la demanda en China va a estar en cierta manera constreñida y el precio del petróleo una vez que ha alcanzado los 85 dólares creemos que va a estar más en un rango lateral que con subidas continuadas así que las materias primas creemos que es el activo que ahora mismo mejor diversifica de toda la panoplia de riesgos que tenemos encima de la mesa pero el potencial táctico creemos que es limitado y quizás la última pregunta dice ¿se espera una bajada importante 20% en la bolsa estadounidense en los próximos meses ha asociado a una recesión dura? En principio no porque lo que estamos hablando es de una caída moderada de los beneficios empresariales de un bache económico que quizás o no pueda acabar calificándose como una recesión como una contracción consecutiva del producto interior bruto pero no se dan las condiciones creemos para que haya un desplome de la actividad económica en la medida que el crédito bancario se pueda retraer algo pero no se hunda así que esos escenarios de desplomes de las bolsas una vez que probablemente ya hemos visto el pico de tipos de interés de la deuda pública a largo plazo que es la que más presión podría poner sobre las valuaciones creemos que es un escenario poco probable y por eso y con esto yo creo que puedo concluir lo que nos lleva a una estrategia de inversión cauta a preferir ser bonistas que accionistas no es la perspectiva de un desplome de las bolsas es una poco atractiva relación rentabilidad-riesgo creemos que el potencial alcista de la renta variable es limitado tampoco vemos un riesgo muy grande de pérdidas pero tenemos ahora mismo una paciencia que es remunerada tenemos una renta fija que muy cómodamente en Europa nos puede dar entre el 3 y el 4% en el caso de Estados Unidos en dólares por encima del 4% y en estas condiciones preferimos mantener esta infraponderación de renta variable pero no porque nuestra perspectiva sea un hundimiento de las bolsas pues nada más muchísimas gracias por su atención les enviarán por correo electrónico la presentación en la que nos hemos apoyado Alicia y yo y les seguiremos informando porque la semana que viene misma tenemos un comité de inversiones y haremos algunos ajustes en principio menores en nuestra estrategia de inversión muchísimas gracias 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 gracias